¿Tú de dónde lo sacaste? ¿No llegaste a mi vestido? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo sacaste? ¿Dónde vas a la mini? Voy a comprar mi Es que ya se me acabó mi hija Si wey, y acá van a mini saliendo Con estos te la puedes rifar para un jam wey Los modelos originales son ¿De dónde lo sacaste? Los hacen en Guanajuato Celaya Es una versión mexicana Es una madre radiojetista Esta madre es cromática No, aparte de los sonidos Si wey, si esto es así Es igual a O sea, se sale la misma estructura La misma sonora Nada más que las recuetas no son este espectaculares